Cuba Información El diario español El Mundo nos relata un suceso ocurrido en la reciente feria del Libro de Panamá. El escritor canario Juan José Armas Marcelo presentaba Requién Habanero por Fidel, su tercera novela ambientada en Cuba. En la conferencia, el autor calificó a la revolución cubana de dictadura y deseó la muerte de Fidel Castro, algo que provocó la indignación inmediata de parte del público. Pero el momento álgido llegó cuando calificó al Che Guevara de asesino asmático. En ese momento, varias personas lo increparon y el escritor tuvo que salir escoltado por la policía panameña. En una de las muchas entrevistas de promoción de su libro, el diario El Mundo presentaba a Armas Marcelo como gran amante y conocedor de Cuba. El escritor demostraba su conocimiento de Cuba con dislates tales como un supuesto pacto secreto entre Cuba y Estados Unidos para instaurar una democracia liberal cuando Fidel muera y llevaba su egocentrismo al límite del esperpento. Relataba cómo, durante años, viajó a La Habana y escribió allí sus dos anteriores novelas, sin ser molestado. La estrategia del régimen cubano, aseguraba, era dejarme entrar en la isla para que me fuera convenciendo. Pero no lo consiguieron. Y es que Juan José Armas Marcelo trata hoy de apuntarse al negocio editorial de los libros con sabor cubano, en los que es imprescindible denigrar al gobierno de la isla y reinventar la historia del país. Pero toda provocación tiene sus límites y en Panamá este autor los rebasó, porque en aquel país, como en toda América Latina, Cuba sigue siendo como mínimo un símbolo de dignidad y de resistencia, no solo contra las agresiones de Estados Unidos, también contra la prepotencia egocéntrica y neocolonial de escritores europeos en busca de negocio como Juan José Armas Marcelo. ¡Gracias!